¿A qué iba? Estamos escuchando con mucha atención a mi ley que dice recomposición real del salario, el salario le gana a la inflación, lo ven en todo el mundo y menos los argentinos. Y estoy acá con el especialista, Carlos Camargo, que tiene un negocio de barrio maravilloso, pero que trabajaste en un supermercado, y te comentaba esto, recomposición del salario real. Y vos me decías tu caso. Bueno, el caso mío, que a los chicos, a los empleados, hace seis meses que les estamos aumentando el sueldo. Antes era por la inflación, ahora por un tema del arreglo que ha habido con los empleados de comercio. Entonces yo a los chicos, por ejemplo, este mes les tuvimos que aumentar el 12%. El mes pasado les aumentamos el 9%. Y el mes que viene hay otra recomposición del 5%. O sea que todos los empleados sí van con la inflación, como dice Miguel. Todo lo que es el empleado de comercio, le están haciendo un aumento que va por arriba de lo que es la inflación. Eso es lo que dicen. A ver, venimos muy atrasados, eso también hay que tenerlo en cuenta. Venimos muy atrasados, venimos perdiendo muchísimo. Los empleados vienen perdiendo muchísimo. Porque uno como laburante no lo ve, pero quizás, mi ley tiene razón, y uno no lo ve, pero uno siente que compra menos y que... Bueno, siente así, les cuesta más llegar a fin de mes. A toda la gente se quejaba mucho que estaba costando llegar a fin de mes. Y cuesta llegar a fin de mes, pero ¿qué es lo que pasa? A ver, la gente quiere un cambio, la gente se está adaptando a esto, la gente le cuesta, pero aparentemente no quiere volver a lo mismo. Antes de las inflaciones, tener 25 o 12% mensual era una cosa de loco. Tanto para la gente como para nosotros, que tenemos que cambiar precios también todo el tiempo. Chico, estamos hablando de que nos sorprendemos cuando habla Miguel, pero yo cuando habla Miguel, mi ley, ¿qué me pasa hoy, Dios mío? Pero yo me sorprendí con esto porque, claro, hay productos que han bajado. Mirá, ven, mirame estas fechas, Marquitos, querido. 10 de enero, ¿saben quién vino acá? ¿Quién? Él, Julián, vino acá, Julián Chávez. Acá, 14 de mayo, vino la Silvia, Silvia Santos, querida, que te mandamos un beso. Un besito, sí. Y hoy volví yo. O sea que vamos a ver los tres, cómo se comportaron los tres precios con distintos productos. Acabo de perder retorno, me llaman cuando pueden. Con el mismo producto, harina cañuela. Harina cañuela, el 10 de enero estaba en 862 pesos. El 14 de mayo estaba en 652 pesos y hoy la tenés en 629 pesos. O sea que la harina, para vos, ha ido bajando. Porque yo te conté que yo vivo en la cesta y ni en Pepe tengo estos precios. O sea... Nosotros tenemos estos precios, gracias a la gente que trabajamos. Mayormente tengo una mano muy grande donde compramos, los mayodistas. Oscar, ahí, por ejemplo, a nosotros nos da una mano muy grande para tener muy buenos precios. No hace falta que me des todos los precios, pero azúcar, fideos, arroz, puré, café, la Virginia. Todo esto bajó, mirá, 2000, 2008, 66, ahí subió. No, ese subió. Porque el café es un producto estacional, ¿me entendés? En verano normalmente siempre está más barato, pero igual... 55% porque viene el Mendoza entero con estos precios. Puré, tomate, 620, 625, 686. Este también subió. O sea, tenés algunos que suben y otros que bajan. Las viernes aquí, tú tenés, 936, 765, 689 días. Eso bajó. El producto muy fuerte ha sido el azúcar, la harina, el aceite. El aceite, cuando no te dan un producto de oferta, te dan otro. O sea, no es que suba una locura el aceite, sino que vuelve a precios normales. Pero tenés otro oferta. Lo que baja, ¿por qué baja? Porque estaban sobre estoqueados. Sobre estoqueados, porque los precios que pasó en enero, con la inflación, todos decíamos que se iba el dólar a 3.000. Se subía mi ley y la gente puso los precios que quiso. El dólar que decía todo el mundo, que el dólar siguió a 3.000 pesos. El dólar no se fue a 3.000 pesos. Entonces todos subieron los precios en base a un dólar de 2.500, 3.000 pesos, 3.000. Y después empezó a bajar. Y ahora tiene que bajar un poco más cuando se renueve esa mercadería, ese stock que estaba guardado. Carlitos, querido, la última, porque evidentemente mi retorno hoy no va a funcionar. Hemos hecho notas de que en los grandes supermercados hay recesión. Digo, la gente compra menos y están vendiendo menos y también por eso algunos precios están bajando. Vos me decías, a mí no me pasa. Porque hay toda una estrategia para que la gente, de tu parte, para que la gente termine comprando en los mercaditos de barrio. Sí, muchas promociones. Inclusive hay una promoción del banco que la tenemos todos los días. ¿35%? 35% antes era solo los días sábados y ahora la tenemos todos los días. Entonces, una muy buena promoción y la gente la aprovecha muchísimo. Nosotros lo que tratamos de hacer es volcar cada oferta que nos dan, cada promoción se la volcamos a la gente. Cada promoción se la volcamos a la gente. Hay que ayudarlos, que son el cliente que lo hemos tenido hace 24 años y más que nunca hoy día tenemos que ayudarlos para que esté bien. La última, recorrer los supermercados. ¿La mayoría de las cosas están más baratas acá o depende? No, nosotros, bueno, ahora estuvimos recorriendo Misiones hasta tarde un par de supermercados y estábamos con muy buenos precios. Con muy buenos precios, gracias. Tengo todos los precios bien baratos y estamos con muy buen precio. Ahí está en el Instagram de esta gente, por si lo quieren seguir, porque les digo, bueno, perdió retorno, digo esto y entrego. Yo vivo en la sexta, uno de los lugares, junto con la quinta, más caro de Mendoza. Olvidate, las cosas están 40 o 50% más barato en este mercadito, en la acera. Así que nunca ha dicho en la televisión, hay que patear, hay que recorrer para buscar los mejores precios y más en el día de hoy. Entrego, gracias Carlito. Gracias, Julián. Gracias, chicos.